AXO, AXO Nadie podía comprar y el Super Saiyan legendario pedir la energía a todo el planeta fue necesario para vencer La bola Gengi, carbonato, Amaijin, Buifin se remodelado, cedió frente a la espada de Druk Los mozarios perdían el juicio, se destrozaban ciudades, atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión, la carina contenía a Hintergan dentro del tapio Las bolas de dragones cortidas por el mundo, teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Gran escurio junto a Goku, Belletta se cargó a no apago Ahí no tuvo al crudo que en los terrenos de plata la puerta aumentaba a no sé cuántos feelings Belletta dejó controlarse por Bobby Glee Corpatrick y Krilin se convirtieron en piedra, portable y enganza Yaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball, Rap, Bojang y Volada Drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo donde un día real hay 11 años de entrenamiento Los pantroides surgieron del Dr. Rilero, los torneos casi siempre, Goku quedaba primero Pero las tierras se apalaban, que siempre ya giro baila No hace gracia ver llegar sobre un tronco hasta un Pai Pai Turles y la fruta del poder, garlic, junio, sexto grande En un momento joder, alubias mágicas Nah, muñetas mágicas Calle sin Belletto, el resultado de Pozcala Con la ayuda de Pai Puan, fusión de Goku y Belletta Yanemba no pudo comparar tal poder de Golletta Los pantros en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida, no respetaba Xerox Pulau, Pulmangua, vendedor en un papel El máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales y no cambia de cuerpo Godor y Azar con retos, acabaron muertos Pulet, baby, dragones de cada estrella Cardo quinto era imposible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z, es arte Dragon Ball GT, este al que sea lo parte